Un par de días atrás se llevó a cabo el RTX at Home, un evento virtual donde nos estarían dando todas las buenas nuevas de Roster Teeth, especialmente de Ruby, y su volumen 8, donde ya tenemos una fecha oficial de salida para su primer capítulo. Prepárense para este sábado 7 de noviembre, o sea a menos de mes y medio, que tendremos el capítulo en línea. Además que tenemos confirmado que esta temporada contará con un total de 14 capítulos, uno adicional en comparación con su volumen anterior. En conjunto con el anuncio también nos han dejado un pequeño promocional con nuevas escenas que estaremos viendo y ya vamos a analizar más a fondo, calma. Además también tenemos el arte promocional de este nuevo volumen, que como de costumbre se mira increíble con las 4 chicas nuevamente teniendo el enfoque principal, una posición de lucha, como diciendo que este volumen las situaciones las forzarán a luchar de forma más frecuente. Y aunque el arte me guste bastante, no dejo de sentir como si fuera nada más una versión alterna del arte del volumen anterior, donde de nuevo no ilustran nada de lo que va a suceder en todo el volumen, a como ocurría en artes anteriores de volúmenes pasados. Adicional a este anuncio, también se encuentra en desarrollo un juego de ruby desarrollado por WayForward, conocidos ya por sus juegos de Shantae o River City Girls, en conjunto con Art System Works, quienes son mundialmente conocidos por su exitoso juego de lucha Guilty Gear, y que también desarrollaron Blast Blue Cross Tag Battle, en donde también teníamos como franquicia invitada la serie de ruby. No hay más información sobre este proyecto, aparte de que está pensado en salir en 2021, y que sería un juego con calidad de consola, aunque igual no sabemos ni para cuáles saldría, ni tampoco qué tipo de gameplay tendrá. Puede especular por las empresas involucradas que será un juego estilo beat'em up o de luchas, pero puede que nos sorprendan con algo totalmente diferente. Ahora, hablemos del nuevo corto que nos han dejado del volumen 8. Si quieren verlo, les dejo el enlace directo en la descripción, ya que por motivos de copyright no puedo mostrarlo en este video. Así que solo verán screenshots mientras los analizamos. Obviamente, alerta de spoilers, si no lo han visto los volúmenes anteriores, puede que lo siguiente te arrime un poco la experiencia. Comenzamos confirmando lo que ya se venía especulando, y es que este volumen va a comenzar muy poco después del final del volumen anterior, con Salem invadiendo Mantle y Atlas, y el Team Ruby desorientados y buscando cómo evitar que siga avanzando. Ya que si logra tomar el control de estas ciudades, no va a pasar mucho para que logre conquistar a todo Remnant. Aquí vemos que el equipo parece haberse dividido en dos, uno con Jan, John, Ren y Oscar, a quienes ya hemos visto ayudando a los habitantes de Mantle a buscar refugio. Y otro conformado por Ruby, Wise, Blake, Laura y Penny, donde en esta escena las vemos listas para combatir en las instalaciones de la milicia de Atlas. Me llama la atención cómo todas están listas para combatir, pero Penny aún se está indispuesta, lo cual me parece lógico, teniendo en cuenta que no hace mucho, también estaba luchando desde ese lado. Unas cuantas escenas de los Aesops restantes y Ironwood, quien menciona que es un desperdicio de tiempo preocuparse por Mantle, ya que si llega a Atlas, la humanidad está perdida. Este diálogo parece ser dirigido a alguien del Team Ruby, quienes buscan ayudar a todos, no solo a la ciudad de Atlas. Hablando de Ironwood, en el panel donde dieron todos estos anuncios, confirmaron que el Semblance de Ironwood es un tipo pasivo, llamado Iron Wheel, o Voluntad de Acero. Básicamente potencia la determinación de Ironwood, logrando que pueda enfocarse en una meta que sería imposible alcanzar para muchas personas sin esa solidez mental para lograrlo. Y bueno, no estoy muy convencido de qué tan genial sea ese Semblance, y no me malentiendan. Sin duda tener una determinación extrema para lograr algo es un poder del cual la mayoría de humanos carecemos, pero para una serie como Ruby, donde todas las chicas han demostrado que las veces que se han rendido son momentos efímeros que rápidamente superan y logran combatir, diría entonces que el Semblance de Ironwood no es para nada especial, tomando en cuenta también que la misma Ruby es una de esas protagonistas donde tiene una determinación imbatible. Ya saben, por eso que es prota y que en la serie es medio shonen. Pero bueno, supongo que esa explicación es el por qué Ironwood está tan decidido a descartar Mantle sin que le quite horas de sueño y súper decidido a proteger a Atlas. Por cierto, también nos confirmaron que Waps no tiene Semblance, principalmente porque siente que es una pérdida de tiempo de desarrollar esa habilidad, si puede enfocarse a mejorar su intelectualidad. Ok, como digas Waps, después no llores de que te ganan las peleas. Y bien, continuando. Vemos que Salem tiene en su posición la reliquia que había robado Neo. No sabemos si es que se topó de pronto con Cinder en el camino y no tuvo más que otra que entregársela, o simplemente Cinder se fue a rodear y dársela a ella. El tráiler termina con Salem anunciando sus intenciones de preguntarle cosas a la lámpara, pero que necesita a la persona que le explique cómo hacerla funcionar, lo cual abre posibilidades de que sabe que Ospli está dentro de Oscar y sería quien vaya a buscar, o de pronto logra enterarse de que Ruby ya la ha usado e iría por ella. Y así termina este pequeño corto dando más preguntas que respuestas, pero que al menos ya vemos por dónde iría encaminado este volumen. Grandes ausentes, no sabemos aún por dónde anda el tío Crow, y de Neo tampoco tenemos ninguna aparición. No sabemos si aún anda enojada porque Cinder no le dio las gracias, pero tampoco creo que esté muy contenta de que todo ese esfuerzo que hizo ahora también se lo ha arrebatado Salem. Así sin más. Mucho potencial para ver un buen desarrollo de personajes más allá de que solo lo hace para vengarse de Ruby. Y bueno, eso es todo lo que hemos visto hasta ahora de la serie. Recuerden estar al tanto el 7 de noviembre para el primer capítulo y posiblemente unos días antes para ver el tráiler oficial del volumen, donde por supuesto lo estaré analizando para saber qué secretos podemos averiguar antes de la salida. Si están interesados en más contenido de Ruby, os invito a pasar a checar el playlist con todos los análisis y comentarios que he hecho sobre esta serie, mangas, cómics y más. Y no se olviden de suscribirse para el nuevo contenido que vaya creando. Sin más, nos vemos en otro. Gracias por ver el video.